¿Crees que la figura de Chewbacca ha normalizado un poco a los tíos que tienen barba y pelo, que ahora lo tienen más fácil para ligar? Chewbacca se siente muy cómodo ahora que la moda hipster está otra vez en alza. Sí, es mi hija. Y se siente muy cómodo. De hecho, esta mañana he ido ahí al Primark de Gran Vía a comprarse unas cuantas camisas de cuadros. Está guapísimo, lo vais a ver que lo vais a flipar en la peli. ¿Con qué personaje de la saga te irías a tomar unas cañas? El de ella vestido de esclava. Los pilotos somos los mejores bebedores. Aquí como un policía. Con Leia esclava. Con Jango Fett. Con Jar Jar Binks, por supuesto. Han Solo, desde luego. Un buen tío. Un buen tío, tiene pinta de invitar a todos. Con Chewbacca. Un buen tío. Claro, además seguro que la ligaría en medio del bar y me podría ir sin parar. En una pelea a muerte, ¿quién crees que ganaría? ¿Han Solo o Indiana Jones? Yo creo que en la pelea a muerte tiene que ganar Han Solo, pero seguro, seguro, seguro. ¿En qué planeta de Star Wars te gustaría viajar de vacaciones? En vacaciones navideñas. A Hot, por supuesto. ¿Qué político crees? Que es realmente un Lord Sith. Todos. Del lado oscuro, Rajoy está ahí, ¿no? Indudablemente, Albert Rivera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!